Aleluya, Gloria al Señor Bueno hermano, como ha llegado el momento Aleluya Que aún no me lo esperaban Aleluya Pero el Señor habla a tiempo Aleluya Y puedo entender que ayer cuando me comunicaba con mi hermana Ruth Ella nada me avisó Aleluya, Gloria al Señor Pero hoy día me dijeron Aleluya A usted le va a tocar el mensaje Me lo dijeron en la casa Aleluya Pero no fue el hombre Aleluya Si no fue el Espíritu Santo Aleluya Y por eso hermano que el enemigo se adelantó Aleluya Me aturdió totalmente hermana Aleluya Yo estaba a tirar en la cámara a las 6.20 y estaba a tirar en la cámara Aleluya Con fiebre Aleluya Con dolor de cabeza Pero dice la palabra de Dios Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros Si Dios es por nosotros ¿Qué es contra nosotros? Aleluya Bueno en esta hora hermano el Señor Ha permitido Aleluya Que realmente entregue el mensaje Aleluya Para que no me digan nada No El Espíritu Santo los trajo Aleluya Si Dios los trajo mi hermano No los trajo para irnos como hemos llegado Aleluya Él los trajo hermano para bendecirnos Aleluya ¿Cierto? Porque cada paso que demos en su nombre No será en vano Aleluya Sino que será de grandes recompensas De grandes bendiciones Porque también dice la palabra del Señor Dice que benditos son los pies De los que proclaman el Evangelio de salvación Que Dios los bendiga en esta hora hermano Dios los ayude Y vamos a abrir hermano la palabra del Señor Aleluya Va a ser hermano antes que me llamara nuestra hermana Y el Señor le da en San Juan 14 Aleluya No sé que me va a querer decir mi hermano Juan Así que Dios hermano los ayude en esta hora Aleluya Ahí hay una espada Si que no trajo espada Ahí hay una En el nombre del Señor Aleluya Para esa parte Santo Señor Aleluya Dios Y el clamor hermano es muy importante Hermano que estemos clamando ¿Saben por qué? Porque si usted deja de clamar Usted no se va a dar ni cuenta Cuando llegue el enemigo a sus ojos Y le sigue sus ojos Y le encierre sus oídos Porque a él hermano Este es el momento Y a él le interesa De entrar a este lugar ¿Sabía usted? Que en el momento de la palabra A él le interesa De llegar a este lugar ¿Para qué? Para poner los sueños Para poner los sueños Y poner sordero en nuestros oídos Pero como usted es un pueblo inteligente Mujeres obedientes Hermanos van a clamar al Señor La que no tiene Biblia También tiene en manos Su armamento Aleluya En su lengua Para que clame al Señor Aleluya Amén Gracias a Jesucristo Aleluya Y que la encontraron hermano Todos Aleluya Amén Bendito Dios Y los niños También poniéndole el mano Oído a la palabra del Señor Porque saben los niños Que también van a tener que dar cuenta Al Señor Grande Y pequeños Tendrán que dar una gran cuenta Delante de la presencia del Señor Aleluya Así que aquí hermano No va a pasar nadie por alto Aquí todos van a tener que dar un día Una cuenta al Señor Amén Que Dios los bendiga Gloria a Dios Dice la palabra del Señor A ver Si es que me equivoco hermano En una Como en un En algún versículo Dame al Señor Amén Pero Dios nos ayude Dice En el nombre del Padre Amén En el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Amén Dice No se turbe Nuestro corazón Creer en Dios Creer también En mí En la casa de mi Padre Mucha Morada hay Si así No fuere yo O no lo Hubiese dicho Voy pues A preparar Lugar para vosotros Y si me fuere Y yo Prepararé Lugar Y vendré Otra vez Y yo Tomaré A mí Mismo Para que Donde yo estoy Vosotros También estéis Y sabéis Y sabéis A dónde voy Y sabéis El camino Le dijo Tomás Señor No sabemos A dónde va Cómo Podemos Saber El camino Y Jesús Le dijo Yo soy El camino Y la verdad Y la vida Nadie Viene al Padre Si no es Por Mí Señor Bendito Y Padre Celestial Delante Su divina Y santa Presencia Su palabra Ha sido Leída Mi Señor Sea usted Espíritu Santo Que enable A su pueblo Y que todos Podamos Tener los oídos Materiales Abiertos Y los oídos Del alma Atenidos Para poder Dios mío Recibir Dios mío Este gran Mensaje Sin usted Mi Señor Nada Podemos Hacer Dios mío Demandando Esa manada Dios mío A cada corazón A cada pensamiento Espíritu Santo Empiece usted A ministrar Amén Y Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Señor hermano Lo sigue ayudando Amén No se turbe Nuestro corazón Creer en Dios Creer también En mí Amén ¿En quién va a creer usted? ¿En la mujer que está por delante? No Con voz potente No En el Espíritu Santo Tenemos que creer Bendito sea el Señor Dice En la casa de mi padre Muchas moradas hay Si así No fuere yo O no lo Hubiese dicho Voy Pues a preparar Lugar para Vosotros Así es ¿Le cree usted Lo que Dios habló? Amén ¿Le cree usted Al Espíritu Santo Lo que está hablando? Hermanos Si Tenemos que creerle Al Espíritu Santo Y tenemos que creerle A nuestro Dios Que desde el principio De la creación Nuestro Dios Nos dejó esta palabra Para que creamos Lo que Él dice Amén Porque el mundo dice Yo creo que hay un Dios Pero ¿Le cree en lo que Dios dice? Gloria al Señor Ahí está la parte Todos creen que hay un Dios Amén Pero tenemos que creer Lo que Dios Nos dice Amén Bendito sea el Señor Y bienaventurado El que no ha visto Pero ha creído Amén Y todos nosotros hermanos Que no hemos visto A un hijo de Dios Nosotros no No hemos visto a Dios Pero creemos Lo que Dios Lo enseña Y lo que lo habla Y morada Ay si Así no hubiese Yo no lo hubiese dicho Aleluya Bendito Dios Lugar para vosotros Y si así no fuere Yo Iré a preparar Lugar Y vendré Y os tomaré A Los tomaré a mí Y tomaré a mí mismo Así es Para que donde Yo estoy Vosotros También estéis Increíble hermano Si no creemos Nos vamos a llegar Donde está Aleluya Pero si creemos Si que vamos a llegar Que no fue el hombre No fue la mujer No fue un hombre De aquí en la tierra Que fue a preparar un lugar Fue nuestro Dios Que nos fue a preparar A donde dice que hay una morada Que nos espera hermano Allí lo está esperando Y ya usted hermano Ha luchado Por tener su casa Aquí en la tierra ¿Cierto? Tiene que pagar dinero Hermano Y si usted no paga dinero No puede tener un hogar Aleluya Aleluya Que avance Que siga hasta el fin De su carrera Para que cuando usted Tenga que descender Hermano A la presencia de Dios Allí la llave De esa casita hermosa Dios se la tenga que entregar Aleluya Que tenga que decirle En lo poquito Fuiste fiel Sobre mucho Te pondré Aleluya Nos dirá si el Señor Entra hermoso En el Señor Y creo hermano Que los que hemos nacido Hermanos En el Señor Los que hemos sido sellados Con el Espíritu Santo Tenemos esa fe Esa certeza Esa seguridad Que nuestra casa Lo espera Ya en el rey Aleluya Si también desea el Señor Pero hay que trabajar Fueron Si Hay que trabajar Para poder recibir Esa herencia Si no ha trabajado Hermano En los negocios Del Señor Aleluya No vamos a tener Nada acaparado No va a haber dinero Hermano Dios ayude A nuestro hermano ¿Usted cree que el Señor No le tome en cuenta Hermano Que él está a la puerta Si También está trabajando Aleluya El Señor Y dice Y si así no fuere Y os prepararé lugar ¿Ves? Y vendré Otra vez Y os tomaré A mí Mismo Para que Donde yo estoy Vosotros También estéis Aleluya 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 A buscar A buscar lo que era dejado Aleluya Y quien dejó aquí hermano El Señor en la tierra Fue el Espíritu Santo Aleluya Que nos dijo Yo me voy A preparar morada Aleluya Pero no lo dejaré huérfano Aleluya 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 Dejaré el Consolador Aleluya 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 Que lo guiará a toda verdad Aleluya 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 Él viene a buscar Todos aquellos que tengan el Espíritu Santo Aleluya 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 Que el Espíritu Santo no los deje huérfanos Aleluya 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 Y si no está ahí, Dios tenga misericordia Bendito es el Señor Y dice, así mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino Cuidado Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos ¿A dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Aleluya, bendito Dios Hermano, pasan los meses, pasan los días, pasan los años Pero hay muchos pueblos de Dios que no conocen el Espíritu Santo Aleluya, bendito Dios No lo conocen Y es muy importante, mi hermano, que conozcamos el Espíritu Santo Por eso que dice aquí, mire, dice Dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino Aleluya Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Mi alma te alaba, Jesús ¿Sabe usted a dónde vas? Aleluya Aleluya Dice, Señor Jesús, aleluya Dice, Señor Jesús, aleluya ¿Sabe usted a dónde va? Amén Tenemos que saber a dónde vamos Que no sea un Tomás Aleluya Jesús estaba con ellos Personalmente Jesús, hermano, anduvo Jesús conversó, practicó con ellos Pero aún no le conocían Pero aún no le conocían Y no tenían ni idea a dónde iban Y no sabían quién era el camino Aleluya Mire lo que dice Y le dijo Tomás No sabemos a dónde vas ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo Yo soy el camino Y la verdad y la vida Y nadie va al Padre Si no es por mí Habla, hermano Díganlo No Por el Señor Por el Señor Tomás no sabía ¿Y por qué no sabía? Porque a lo mejor estaba despreocupado, hermano A lo mejor estaba desapercibido Como pasa hoy en día en los pueblos Se enseña, se habla la palabra Gloria al Señor Aleluya Bendito a todos Hermano ¿Me puede decir dónde estaba la palabra del Señor? Oye, hermano, ¿saben? Y me acuerdo ¿Y por qué no se acuerda si estaba sentado? Bendito Estaba aquí adentro ¿Qué pasó? Se despreocupó Estaba percibido Aleluya Bendito a Dios Eso le pasó a Tomás Mi alma estén Dios hoy en día Ese espíritu, hermano También está Hoy en día Actuando Administrando Para que usted Realmente se despreocupe Y no tenga que preocuparse Bendito al Señor Bendito al Señor Amén Llegaron, hermano, a las 4 y las 5 de la tarde Y empiezas a sonar el celular Aleluya Bendito a Dios Pastor ¿Dónde está el voluntario? Aleluya Coraz a Padre Señor Amén Coraz a Padre Aleluya Pastor Al ratito Pastor ¿Dónde queda el voluntario? Aleluya Bueno, y no estaba sentado aquí mi hermano No estaba sentado aquí mi hermana Entonces, ¿qué viene a hacer una pantalla? A poner la carne aquí sentada Que el espíritu está lejos Aleluya Gloria a Dios Y eso no puede ser con mi hermana Señor Gloria a Dios Que no lo pase como Tomás Tomás no tenía idea de quién era el camino Aleluya Bendito a Dios Y cuántas veces el Señor lo enseña Y aún ni lo acordamos De lo que nos enseña Así es, mi Cristo Llevaremos ganancias Gloria al Señor Preocupémoslo Hijo Preocupémoslo Porque yo tengo que yo Preocuparme de mí Y cada uno tiene que preocuparse De lo sí mismo Bendito Dios bendiga hermano esta palabra Amén Y le dijo Tomás Mire pues Y le dijo Señor No sabemos Pastora ¿Dónde queda la predicación Para el domingo? En el salto de nombre Aleluya En la plaza hermano Ah en la plaza Gloria a Dios Y mira usted hermano Yo lo digo En este lugar santísimo Me irrita mi vida Cuando empieza el celular A preguntarle al pastor O preguntarle al hermano Elías ¿Dónde estás? Pero si eres el servicio anterior Tú Gloria al Señor Aleluya Bendito Dios Bendito Dios Percepí usted que la carne Se acomoda bien en la banca Aleluya Bendito Dios Aleluya Se da cuenta hermano Cuando el Espíritu Lo de Dios Gloria al Señor La palabra del Señor Se puede Aleluya Bendito Dios Por eso yo no tiene ni idea Donde queda la predicación Aleluya Y sabe que un consejo Bueno Hermano Si es así Traigo una libretita Cuando el pastor O el predicador O el voluntario Anote Aleluya Bendito Dios Ah El domingo los toca Mi alma te alaba Jesús Vaya adentro los jesuitas Allora a las cinco Bendito Dios Entonces usted no va No es que incomode Pero para que usted Se haga responsable Bendito Dios No ande siempre preguntando Porque ya Se le dio La respuesta Amén Dios hermana los ayude Amén Dios les bendiga Amén Esta es la palabra Que no es Gloria al Señor Aleluya Cuando tomáis Aleluya No se avergüence de decir Yo soy un Tomás Amén Señor Dios Porque vamos a orar por usted Para que Dios saque ese Espíritu de Tomás Aleluya Dios bendiga hermano Que precioso Y no se turbe tu corazón Amén No los turbemos Y tengamos Y tengamos Hermanos Temos alerta Porque van a llegar Muchos turbadores Aleluya Que van a querer Turbar lo que usted Realmente recibió De parte de Dios Aleluya Aleluya Y tenemos que creer En Dios Aleluya En Él Aleluya En el Espíritu Santo Aleluya Aleluya Pero esos tres Son uno solo Un solo Dios Un solo mediador Entre Dios Y los hombres Jesucristo Hombre Aleluya Este es el mensaje Mi hermana Que el Señor Les deja en esta palabra No ha sido buscado Por mujer Sino que en la oración El Señor Me lo entregó Porque él sabe Gracias Señor Lo que cada uno De nosotros hermano A veces estamos Desapercibidos Hermano Esta es la palabra Del Señor Pidiendo hermano La oración Por una hermanita La hermana Mercedes Ustedes la conocen Ella hermano Estando bien El miércoles Muy contenta La iglesia La hermana Hoy en día hermano Han dado Muy mala noticia A los médicos Que está en un estado Hermana Demasiadísimo Grave Aleluya Pero nosotros Tenemos un Dios Que dice la última palabra Así que pido hermano La oración Por ella Y son estos dolores Cabezas Por más Estas cércicas Que vienen Aleluya Que Hoy día Antes de venirlos para acá Se llamaba por teléfono A la hija Y la hija decía Que no le habían dado Muy buena esperanza A los médicos Pero la respuesta Este hermano La tiene nuestro padre Y sabe que Hermano Bendito sea el señor Esa varona Era católica Portólica Romana Aleluya Bendito Dios Muy católica Yo cuando iba para abajo Así Siempre la veía En un hogar Donde se juntaban Todas las católicas Tomar una oncecita Y qué sé yo Ahí estaba La hermana Mercedes Y sabe usted Bendito sea el señor Bendito Dios Bendito Dios Hermano Renunció a esa religión Mi hermana Mercedes Y ella acertó a nuestro Dios Muy fiel En las predicaciones En la iglesia Muy fiel la anciana Aleluya Bendito Dios Y si llegara el día Hermano Que Dios Tiene que llevársela Gloria a Dios Se la lleva el señor Porque ella acertó A este Dios vivo Renunció a los dioses muertos Pero aceptó a este Dios vivo Y hermano En su oración No le pida que el señor la sane Sino dígale Padre Haga su voluntad Con la iglesia Nada más Entonces entrego este lugar Hermano Con esta bendición De mi corazón Aleluya Para Dios Que ha hecho tanto bien A mi vida Sea toda alabanza Toda honra Toda gloria A ver Donde está la palabra Hasta donde se leyó Dios los bendiga Dios los guarde Y Dios los bendiga Y me despido de este lugar Mi hermano Glorificando al señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias mi padre Dios Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Salud el bien Aleluya